Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Hoy veremos curiosidades que debes saber sobre Bolivia. Este país sudamericano esconde asombrosos datos que sin duda te gustarán y aprenderás. Antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita para más contenido similar. Mi nombre es Giovanni Chumacero. Sin más, empecemos. El nombre de Bolivia es en honor a Simón Bolívar, quien fue el principal prócer de la independencia y también llegó a ser presidente de Bolivia. El Che Guevara murió en Bolivia. Ernesto Che Guevara fue asesinado en las cercanías de Valle Grande, Santa Cruz, en 1967. Fue uno de los guerrilleros más famosos de América Latina. Bolivia posee el lago más alto del mundo. Se trata del lago Titicaca, que también es parte del Perú. Se encuentra a nada menos que 3.800 metros sobre el nivel del mar. Antes Bolivia y Perú eran un mismo país, entre 1836 a 1839. Las naciones vecinas decidieron separarlos por intereses personales, pues temían el potencial que juntos podían alcanzar con su extenso territorio. Cochabamba tiene la estatua de Jesús más grande que Río de Janeiro. Tiene 34 metros de altura. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo. Es el atractivo turístico más visitado de Bolivia. Además, es la reserva de litio más grande del planeta. Se dice que tiene el 80% de las reservas de todo el mundo. El Parque Nacional Madiri es el área protegida más grande del mundo, con 18.957 kilómetros cuadrados. Es también la zona con mayor concentración de biodiversidad del planeta. El Pantanal de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, es el humedal más grande del mundo, el cual comparte con Brasil. El Alto es la ciudad más poblada a mayor altura del mundo. También se ubica el aeropuerto a mayor altitud del mundo. La ciudad se encuentra a 4.061 metros sobre el nivel del mar. Bolivia pudo haber dejado de existir en 1841. La República de Perú reclamaba la totalidad del territorio boliviano como suyo. Así que ocupa la ciudad de La Paz sin tener resistencia alguna. Y la anexión de Bolivia estaba a punto de lograrse. Fue entonces que el mariscal José Vallivian y su ejército pudieron recuperar La Paz y retroceder al ejército peruano hasta el sur del Perú, hasta que se firmó el Tratado de Puno. En Bolivia se dio el primer grito libertario en América, en la ciudad de Sucre, pero este fue el último país en independizarse definitivamente de España. El 6 de agosto de 1825, la ciudad de Potosí fue la ciudad más poblada del mundo. Algunos datos indican que tuvo 160.000 habitantes en 1650. Su población era mayor a Londres, París o Madrid. Esto por las minas del Cerro de Potosí, que incentivó la migración a esta ciudad. El camino más peligroso para conducir está en Bolivia, llamado el Camino de la Muerte o Camino de los Yungas. Aproximadamente de 80 kilómetros, que une la ciudad de La Paz y la región de los Yungas. El símbolo del dólar fue creado en Bolivia, pues las monedas de plata eran acuñadas en Potosí, y la marca contenían las letras P, T, S, I, donde la S y la I estaban una encima de otra, igual que la P y la T. McDonald's nunca triunfó en Bolivia. A pesar de las campañas publicitarias, las hamburguesas norteamericanas no pudieron competir con la sabrosa comida de Bolivia, y tuvo que cerrar sus locales. En las minas de Bolivia suelen adorar al diablo. Para muchos es aterrador, pero los mineros aseguran que cuando están en el subterráneo, están en los dominios del diablo. Por ello, le dan ofrendas para que los cuide. Bolivia cuenta con seis patrimonios de la humanidad, la ciudad de Potosí, las misiones jesuitas de chiquitos, Sucre, su capital, el fuerte de Samaipata, la ciudad de Tiwanaku, el parque nacional Noel Kempf Mercado, y el sistema Vial Andino. La Paz no es la capital de Bolivia. Sucre es la verdadera capital constitucional del país. Muchos turistas se enteran de esto cuando visitan Bolivia, ya que normalmente se suele llamar a la paz como la principal ciudad, además que es la sede de gobierno. Bolivia tiene una increíble diversidad, aunque la primera imagen de los extranjeros es un país andino. Pero Bolivia tiene la mayor parte de su territorio en la cuenca del Amazonas, los valles y el desierto del Chaco. En Bolivia se habla alrededor de 36 idiomas diferentes, los principales son el español, el aymara y el quechua. Bolivia fue declarado como estado plurinacional en 2009 para reconocer con orgullo su diversidad étnica. Bolivia tuvo alguna vez salida al mar. Una disputa por el guano, el salitre y los impuestos llevó a una guerra contra Chile, del cual Perú también participó en ayuda a Bolivia. Pero nada pudo evitar que Bolivia perdiese salida soberana al océano pacífico. La zona andina de Bolivia formó parte del imperio Inca, el imperio más grande del continente americano. Pero antes de los incas, la región estaba poblada por varios reinos jaimaras, herederos de la cultura tiahuanaco, una de las más antiguas del continente. Por estar dividida la zona en varios reinos, fue fácil para los incas conquistar la región. Bolivia tuvo mucha inestabilidad política, a lo largo de su historia tuvo muchas dictaduras. En 200 años, Bolivia tuvo 80 presidentes, algunos de ellos solo duraron meses o días. En Bolivia, exactamente en la ciudad de La Paz, ser lustrabotas es un oficio que les da un poco de vergüenza. Por ello, se cubren el rostro mientras ofrecen este servicio. La ciudad de La Paz cuenta con un moderno teleférico, es también usado como medio de transporte en la ciudad, uniendo el Alto con La Paz. Una nueva ley está haciendo que todos los políticos vayan a clases de Quechua y Aymara, ya que hay muchas solicitudes en estas lenguas y tienen que ser atendidas directamente sin traductor. El Alto es el mercado más grande de Latinoamérica, puedes encontrar todo lo que te imaginas. Ah, y no se te olvide de regatear, así es como funcionan las ventas. Es más, algunas veces el mismo vendedor te rebaja el precio sin que digas nada, así que no hay excusas para no comprar. Bolivia lanzó un satélite para mejorar las telecomunicaciones, entre ellas el internet. Aunque no es el mejor internet del mundo, esto ha conseguido que más de 9 millones de bolivianos tengan acceso a internet, y posiblemente puedan ver este video. Bolivia es uno de los países donde comer es rico y barato. En la calle la frase se va a servir es la forma como llamar a los clientes. Puedes encontrar comida de 3 bolivianos y vaya que si te llenas. Un dato curioso que deberían mejorar es el de conducir. Bolivia es uno de los países donde peor se conduce. Esto también va para la mayoría de nuestros países, aunque Bolivia encabeza la lista. En Bolivia hay un límite por día para comprar gasolina, esto para evitar el contrabando, ya que el precio de este es más barato que sus vecinos. Y hasta hace poco, la gasolina valía 3 veces más para un extranjero que para un local. Si tienes algún otro dato sobre este gran país, déjalo en los comentarios. También puedes suscribirte, compartir y darle like. Hasta luego Latinoamérica. ¡Gracias!